Después del éxito que tuvo el soft reboot de Resident Evil con el 7, Capcom intenta continuar esa racha expandiendo el gameplay, pero a la vez tomando inspiración de juegos pasados con Resident Evil Village. ¿Vale la pena jugarlo? Les cuento mi opinión aquí. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants, pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso me ayuda mucho, además de que hay videos nuevos cada semana. Resident Evil Village es una secuela directa a Resident Evil 7, con los eventos pasando 3 años después de este. De una vez les platico que para poder entrarle sí diría que debiste haber jugado Resident Evil 7, o al menos saber de qué trata y cómo termina, porque hay muchas referencias a ese juego, además de ser una secuela directa. El juego te da un resumen de lo que pasó en el 7, pero no es muy completo y tampoco te da mucho contexto. Haber jugado el resto de los juegos de Resident Evil sí te da un panorama más completo, pero no diría que es absolutamente necesario. Como dije, la historia continúa 3 años después de los eventos en Luisiana que pasaron en Resident Evil 7. Ethan Winters regresa como el protagonista, ahora viviendo en Europa con su familia. Ciertos eventos pasan y una vez más, Ethan se ve involucrado en eventos loquísimos que lo llevan a despertar en una aldea europea arrasada por monstruos. Y encima de todo, bajo el yugo de cuatro jerarcas y alguien que se hace llamar Madre Miranda. El Castillo Dimitresc es la primera área que explorarás y tal vez les recuerde a la mansión Spencer a los fans de la franquicia. Tienes que ir avanzando, eliminando monstruos, resolviendo acertijos para abrir nuevas áreas mientras tratas de evitar a Lady Dimitresc y a sus hijas. Creo que esto fue una decisión muy pensada para esos fans de los juegos clásicos, como para que se vuelvan a sentir en casa. O Castillo. Mientras exploras, encontrarás objetos valiosos que puedas vender, documentos que te ayudan a construir la historia, llaves y armas como escopetas o rifles que deberás usar para lograr escapar de los jerarcas y los enemigos en general. Ethan menciona empezando el juego que recibió algo de entrenamiento militar, así que eso explica por qué ya no se siente tan indefenso como en el juego anterior. El combate depende de contra quién te enfrentes y del tipo de arma que uses. Las pistolas automáticas son versátiles y rápidas, pero nada como un buen escopetazo a la cara. A los enemigos que puedes visualizar desde una gran distancia será mejor eliminarlos con el rifle, no vaya a ser que cuando te acerques te encuentres con una emboscada. Todas las armas se pueden mejorar ya sea equipándoles accesorios o pagando para incrementar su capacidad o potencia. Mientras que puedes fabricar municiones y otras cosas con objetos que vas recolectando, como líquido curativo, y el juego es muy generoso con todo lo que te da, habrá ocasiones en que deberás ser más consciente de su uso y planear bien cómo saldrás vivo, especialmente si estás jugando en difícil o en aldea de sombras, la dificultad que se desbloquea terminando el juego. La estructura de Resident Evil Village es la siguiente. La aldea tiene muchas áreas cerradas a las que no puedes entrar sin ciertos objetos como llaves o cosas que te dejen interactuar con aparatos y eso. Para conseguirlas es necesario avanzar la historia que te lleva a explorar zonas específicas como el castillo, y una vez que logras salir de ahí, regresar a la aldea para seguir avanzando hacia otra, encontrando nuevos secretos, enemigos, tesoros y acertijos en el camino. Village, como su predecesor, se mantiene en primera persona pero, a diferencia de él, se inclina un poquito más hacia la acción que el terror. Bueno, en general, se inclina hacia muchos lados. Hasta que sales del castillo es que te das cuenta de cómo los desarrolladores quisieron variarle a cómo interactuas con este mundo. Creo que el comentario de Capcom que Village da menos miedo que el 7 fue muy repetido en redes sociales, pero después de jugarlo, creo que de lo que hablaban no era miedo, sino tensión. Resident Evil 7 era un juego muy tenso. Por querer regresar a sus raíces de survival horror, que no está mal, mantuvieron al jugador en un estado de alerta constante que tal vez a muchos les pareció cansado. No necesariamente significa que el juego causa pesadillas o que daba mucho miedo, tal vez solo lo encontraron pesado de jugar, e identificaron eso como la razón de que mucha gente no logró terminarlo. Village trata de corregir eso con la estructura aldea, zona nueva, aldea. Así, el jugador tiene respiros largos, hablando de la aldea, donde puede dedicarse a explorarla, encontrar tesoros o recursos y comprar cosas que le hagan falta. Ninguna señora gigante te persigue y, a lo mucho, tendrás que eliminar a uno que otro hombre lobo. Lo único que criticaría de este acercamiento es que, una vez que sales de una zona de la historia, como el castillo, no puedes regresar. Así que si dejaste algún objeto o te faltó algo, ni modo. Tendrás que cargar una partida anterior o esperar al New Game Plus del que les hablaré más adelante. Las otras zonas experimentan con cosas diferentes. Hay una zona que te quita todas tus armas y vuelve a hacerte sentir esa tensión de no saber qué vas a encontrar y ser perseguido mientras tratas de escapar. Otras les ponen más énfasis a tus tiempos de reacción, al combate o a una combinación de todo. Tampoco se puede negar la inspiración de Resident Evil 4. Desde estar situado en una aldea europea, el mercadero omnipresente llamado el Duque, cómo organizas tu inventario, aunque la verdad nunca tuve que recomendar tanto como en el 4, y sí, el dejar de lado la tensión para darle más prioridad a la acción. Pero Village no se fue de lleno a ese camino. Intenta buscar un balance para mantenerte entretenido y, más importante, que te interese llegar al final. La manera en la que presentaron las distintas zonas del juego ya se han visto en juegos pasados de Resident Evil, solo que aquí todas tratan de coexistir y de tener sentido en la narrativa. Sobre si lograron ese balance, diría que se quedaron cerquita. El castillo y la última zona, por ejemplo, se sienten larguísimos a comparación de las otras. La zona que mencioné donde te quitan los objetos, aunque creo que es la más interesante del juego en cuanto a terror, no dura casi nada, tal vez para evitar caer en lo mismo que el 7. Creo que al tratar de complacer a todos los tipos de jugadores y rendirle homenaje a sus propios juegos, no pudieron explotar todo lo que el gameplay de cada zona de Village pudo ofrecer. Y no pienso que sea algo fácil, claro, así que tampoco los culpo o digo que fue una mala decisión. Es una evolución de Resident Evil que aún no terminan de afinar, pero siento que el camino que están tomando es definitivamente el correcto. Lo que sí diría que desaprovecharon fue la ambientación gótica y la potencial mitología. Hicieron un gran trabajo hablando de arquitectura, edificios y eso. La aldea, aunque vio tiempos mejores, tiene muchos detalles de la vida de la gente local. El castillo que se ve a la distancia es imponente y te invita a acercarte. Por dentro tiene decoraciones exquisitas y hasta te quieres quedar a vivir ahí si no fuera porque hay vampiros. O bueno, cada quien, aquí no juzgamos. Pero teniendo criaturas como vampiros y licántropos, independientemente de su origen, porque sí, Resident Evil trata sobre virus, hongos, armas biológicas y eso, me hubiera gustado ver que se apoyaran más de la mitología que conocemos de ellos o que les hubieran dado un papel un poco más terrorífico. La gran mayoría, sin contar a los que tienen un rol en la historia, y aún así creo que ellos también estuvieron desaprovechados, terminan siendo enemigos que están solo para trazarte unos segundos en lo que le atinas a su cabeza y listo, va a seguir avanzando. Teniendo una aldea del este de Europa y pudiéndose informar de tantas leyendas o mitos de allá, aunque fueran en un papel menor, no lo hicieron. Aunque es obvio, es más preferencia mía. Pero la historia en general, ya que la ves como un todo, es interesante desde el inicio y hasta el final, especialmente por cómo podría enlazar con todas las demás. Una vez que terminas la campaña, que puede tomarte entre 9 y 10, 11, 12 horas, depende cómo juegues y si exploras todo, consigues todos los objetos y eso, todavía hay más cosas que hacer, como suele pasar con Resident Evil. Desbloqueas el nivel de dificultad más alto, que se llama Aldea de Sombras, que te pone enemigos más fuertes en áreas donde antes no existían, y que obviamente te obliga a repensar cómo explorar. Pero también desbloqueas una tienda de contenido extra. Los puntos para comprar los obtienes haciendo ciertas cosas en el juego. Normalmente si sacas un logro o un trofeo, eso te va a dar puntos en esta tienda. Y puedes comprar cosas como municiones infinitas para las armas que hayas mejorado al máximo, que podrás aplicar en un juego nuevo, como en un New Game Plus, así como modelos de los personajes y arte conceptual. Con esta tienda de contenido extra es que te ayudas a pasar las dificultades más altas, consiguiendo ventajas o dejándote romper el juego. E igual en general hay muchos logros o trofeos si es que eso te interesa. También trae el modo mercenarios, un modo de juego contra reloj, donde tienes que eliminar a cierta cantidad de enemigos dentro del tiempo límite para poder avanzar. Hay muchos trofeos detrás de este modo, así que si te gusta, también te puede dar más horas de juego. Yo personalmente no fui muy fan, se me hizo muy repetitivo. Tal vez si fuera en multijugador local o en línea sería más interesante, pero no lo es. Debo mencionar rápidamente la localización. El juego viene doblado en varios idiomas, pero el español que trae es de España. Yo lo jugué con las voces en inglés, pero todo lo demás en español, y los textos del juego, menús y subtítulos son perfectamente entendibles para jugar sin ningún problema. Si no te gusta ese doblaje, lo puedes cambiar fácilmente desde el menú. Como siempre, me hubiera gustado que todo viniera en español para Latinoamérica, pero al menos hay opciones para elegir la configuración que más te agrade. La versión del juego que jugué fue la de PlayStation 5, y esta trae algunas cosas que hay que platicarles. Primero, todas las áreas están conectadas sin ningún tipo de pantalla de carga debido, claro, al disco de estado sólido. El audio 3D si juegas con audífonos ayuda dándote un mejor sentimiento de la posición de los enemigos, y aunque no lo hicieron súper necesario, es una ayudadita extra. Pero otras cosas se quedaron cortas. Las diferentes armas tienen diferente respuesta háptica en los gatillos, y la verdad, más que ayudar a la inmersión, solo lo encontré estorboso. Que el gatillo ponga resistencia cuando tienes que responder rápido en combate, como que no. En gráficos, aunque son muy buenos, como pueden ver, de repente algunos elementos y texturas tardaban en cargar, y era muy notorio. Entiendo que sea un juego cross-gen, pero creo que debieron cuidar un poquito más eso, porque precisamente porque es cross-gen, no debería haber texturas que tardan o que se ven pixeleadas en las consolas nuevas. Pero son cosas mínimas. Ahora, la pregunta importante. ¿Resident Evil Village vale la pena? Tiene sus detalles, como todo, pero lo puedo recomendar sin problemas. Resident Evil siempre ha tenido historias un poquito confusas, motivaciones turbias, tanto en el mundo del juego como en el cómo las percibimos, y personajes que, a menos de que sean los protagonistas de varios, no los han terminado de desarrollar en todos estos años. Me hubiera gustado que en Village se enfocaran un poquito más a esa construcción de personajes protagonistas y antagonistas, porque creo que al volverlo más íntimo, se haría también algo más aterrador. Y de nuevo, el potencial con este tipo de enemigos era muchísimo. La manera en que conecta con el resto del mundo de los juegos es medio ridícula, pero pues eso es Resident Evil al final. Digo, todos hablan perfecto inglés en una aldea de Europa del Este. Son cosas con las que tienes que aprender a vivir si te gusta la franquicia. A pesar de esas cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, como mencioné hace rato, Resident Evil está tomando el camino que yo considero correcto para evolucionar la franquicia en cuanto al gameplay y combinar elementos de acción y terror. Todavía falta, pero Village es el que mejor representa esta evolución hasta ahora. Me la pasé muy bien jugando, me gustó que intentaran variedad en el gameplay, la ambientación y los personajes, aun cuando todo eso puede mejorar. El futuro de Resident Evil, tomando como referencia el 7 y Village, me parece muy prometedor. ¿Tú qué piensas de Resident Evil Village? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!